El bioquímico Cristian Mena, él es bioquímico, está cursando, terminando su especialización en parapsicología. Se encuentra en el Hospital Rawson de acá de Córdoba, trabaja también como investigador del CONICET y lo que va a dar va a ser aplicaciones de herramientas moleculares para el diagnóstico de microsporidiosis en pacientes con infección por HIV-SIDA. Así que bueno, le damos la bienvenida a Cristian para que comience con su presentación. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Cristian Mena, como les dijo Agostina, estoy trabajando ahora exclusivamente en la Facultad de Ciencias Químicas con una beca doctoral, haciendo una continuación de un trabajo que hice en mi especialidad en parapsicología, que hice en el Hospital Rawson. El último año tuve también una beca de HIV, por eso lo pongo ahí abajo, entre las cosas. Y bueno, le voy a contar qué es lo que estuve haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo ahora con el doctorado, que es justamente la aplicación de técnicas de diagnóstico de biología molecular para microsporidiosis. Después tiene un segundo objetivo que está relacionado con microbiota intestinal, es todo en pacientes HIV, pero nuestro objetivo principal es definir epidemiológicamente la microsporidiosis. Y juntamente la microsporidiosis, se preguntarán algunos, otros sabrán, es una enfermedad producida por microsporidas. Y microsporidas es un film, un film muy grande de microorganismos, son microorganismos unicelulares y se comportan como intracelulares obligados. Mucho tiempo estuvieron definidos dentro de los parásitos, dentro de los proto-asuarios, pero ahora por técnicas filogenéticas se ubican dentro de los hongos. Pero bueno, se comportan como microorganismos intracelulares obligados, son muy similares a los proto-asuarios. Tienen una característica de espora y las microsporidas que nos interesan a nosotros, porque es un film gigante, hay microsporidas de todo tipo, todas comparten una ultraestructura única e interesante que ahora se los voy a mostrar, pero las que nos interesan a nosotros rondan todos en el rango de la micra. Una micra por una micro, una micro por 0 o 5 micro, son microorganismos muy chiquitos. Esa tiene una relevancia para el diagnóstico. Y tienen esta característica de espora, que es una cubierta, una pared que le va a permitir resistencia en el medio ambiente en el que se va a diseminar. Y es un microorganismo eucariota, tiene un núcleo. Dentro de esa espora tiene una estructura de tipo ameba, ameboide, que se llama esporoplasma. Y la ultraestructura única que tiene este film de microorganismos es que tienen un tubulo polar, que es un tubo, un tubo hueco que lo van a usar en su momento de infección. Cuando van a infectar una célula, lo van a usar en ese momento. Y eso es único de este film. Quizá algunos ya lo conocían, quizá otros no. Por un proceso de extrusión, siempre en el mismo proceso de extrusión es cuando apretamos un dentífrico para que salga la pasta de dientes. Bueno, se genera una presión grande en una de las zonas de la espora, se extruda este tubulo y el esporoplasma, esta ameba, se inyecta, viaja por este tubo hasta inyectarse en la célula que va a infectar. Acá yo les hago una representación más o menos rápida de un tejido, el que nos va a interesar a nosotros intestinal, por eso hago enterocitos, una representación de enterocitos. Entonces estas esporas estruben su tubulo y como que se inoculan dentro de la célula. El proceso por el cual hacen esta infección, hay distintas teorías de cómo sería esta unión entre el tubulo y la célula. Algunos lo establecen como que es una, como si fuera una hoja hipodérmica, otros hablan de que hay un reconocimiento. Bueno, no es algo que nos importe ahora, en realidad, definir, sino que está relacionado con la enfermedad, lo que yo les voy a hablar. Bueno, esta espora, este esporoplasto, esporoplasto, perdón, no, no me sale palabra, bueno, este tipo de ameba que tiene dentro de la espora ingresa a la célula, se multiplica, hace esquizogonia y después madura hasta llegar por distintos estadios, lo simplifico así de rápido, por distintos estadios hasta alcanzar el estado maduro de espora. Y después, o bien, rompe la célula para liberarse en el intestino, en la cavidad del intestino, y esto podría generarnos algún daño, alguna sintomatología, o también puede hacer, esto es de acuerdo a las especies, ¿no?, de micropóridas, o también puede hacer una exocitosis al exterior, o como una exocitosis a las células vecinas, y así infectar células vecinas. Entonces ya está listo para salir al medio ambiente y buscar nuevos hospederos, o enfermarlas, infectar las células continuas. Estos son algunos esquemitas de cómo hace las infecciones, son distintas teorías, y para las distintas microscopías hay distintas teorías, solo esquemáticamente. Acá también les muestro unas representaciones de cómo sería la microscopía, para que quede claro cómo es. Esto es una microscopía electrónica transversal, en donde podemos observar el túbulo. Acá hay un corte. Bueno, nada más, ejemplificando. Bueno, esta microscopía, como lo definimos, está dada por microorganismos intracelulares obligados. ¿Qué características tiene? Las microscopías infectan un amplísimo rango de hospedadores, de todo tipo, desde insectos, peces, mamíferos, aves, incluido el humano, ¿verdad? Incluso dentro de un mismo género y de una misma especie, también puede tener distintos hospedadores de distintas agrupaciones. Entonces tiene una característica importante de pensarlo como una zoonosis. En humanos, ¿qué pasa? Son organismos que son ubicos, están en todos lados, pero se comportan como oportunistas. En humanos las dos especies más importantes son enterocitos, son bien ausis y encefalitos, son intestinales, si bien hay otras especies que infectan al humano, pero estas son las dos más frecuentes y se comportan como oportunistas y presentan sintomatología de diarrea crónica en pacientes inmunocomprometidos. Estos pacientes principalmente van a ser pacientes HIV con recuentos de C4, inferiores de 200 C4, pero también puede ser en pacientes trasplantados, en personas con leucemias o trastornos linfoproliferativos y principalmente van a tener la sintomatología de diarrea crónica intestinal. Esto generalmente es refractario a los tratamientos propuestos y uno se recupera de estas enfermedades recuperando la inmunidad como otros oportunistas. Una complicación que puede tener especialmente encefalitos, son intestinales, es hacer una diseminación y ubicarse en pulmón o en vesícula, también hay algunos reportes en cerebro, entonces bueno, tienen una importancia. La otra característica de las microporias es que tienen una distribución mundial, pero la prevalencia no está bien establecida. Hay muchos reportes, o en realidad hay pocos reportes, pero la mayoría de los reportes se ubican todos en el primer mundo, en Australia, Estados Unidos, en Europa, y los reportes latinoamericanos son muy pocos. Entonces esta es nuestra preocupación y por eso nosotros como objetivo tenemos establecer esta epidemiología. Dentro de los estudios que hay, se ha hecho un estudio de meta-análisis en el cual se estableció, no me acuerdo bien de vista. Este estudio de meta-análisis habla de que la prevalencia mundial rondaría el 12% en personas HIV. ¿Alguien quiere decir algo? ¡Ey! ¿Qué les pasó? ¡Vamos! ¿Qué hacerán con los dos? ¡Vamos! Por favor, les voy a pedir si pueden apagar los micrófonos, así continuamos con la presentación de Cristian. Gracias. Pensé que querían hacer una pregunta, no hay problema. Bueno, este estudio de meta-análisis estableció que rondaría el 12% la prevalencia de esta enfermedad en los pacientes HIV. En Latinoamérica este mismo estudio establece que sería de un 5,6%. Y este dato lo ponen entre comienzas, incluso en el trabajo, porque los datos que hay en Latinoamérica son muy pocos. Entonces se piensa que está subdiagnosticado, subestimado. Y si vemos, si nosotros hacemos una búsqueda de microsporidiosis en Argentina, son realmente muy pocos los trabajos. Hay un trabajo en 1999 en Tucumán, en niños, que estableció un porcentaje de 7,8% de prevalencia. Y los únicos estudios que hay en pacientes HIV y con técnicas de biología molecular se establecieron solamente en Buenos Aires. Pero esos estudios no tuvieron genotificación. Y bueno, hablaban de un porcentaje similar al establecido por este meta-análisis. Entonces ese es nuestro interés en el trabajo que queremos hacer ahora en el doctorado y colaboramos con el trabajo de la especialidad. Ahora bien, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos el diagnóstico en microsporias? La técnica GOL estándar es microscopía electrónica, que bueno, es impracticable para hacerla de rutina en un hospital, tira a roja, arroja fotos muy lindas, lo que sea, pero dado el tamaño de estos microorganismos, son muy chiquitos, es muy difícil verlos en el microscopio con una técnica rutina microscópica. Entonces la siguiente metodología son las de biología molecular, las PCR, que tienen su dificultad porque es en materia fecal. Y la materia fecal está cargada de inhibidores y características que nos van a dificultar la PCR. Después, en el orden de sensibilidad, siguen las coloraciones. Y existen varias coloraciones, pero la coloración más importante quizás es la tricrómica de Weber, que nos arroja una coloración bastante parecida. Y a esta yo les voy a mostrar una foto de lo que nosotros obtuvimos. En donde se colorean las esporas así, como de rosita, de fucsia, y tienen esta característica que arrojan como una línea central, ecuatorial, que vendría a ser este tubulo polar que les hablaba, que usaba para la infección. Y estas zonas más claras serían la vacuola, el núcleo. Tiene características que lo hacen reconocible. Este es un corte de córnea. O sea, que decir, sí, acá no lo detalle. Y es una espora que es bastante grande, por eso es fácil de ver, pero yo les voy a mostrar en las fotos de las intestinales, que es bastante complicado. Después tenemos inmunofluorescencias inespecíficas, como el calcoflúor, que el calcoflúor es una técnica que se usa para muchos hongos, porque colorea la quitina y otras estructuras químicas, pero la quitina sobre todo. Y bueno, en el microsporida la espora tiene quitina, entonces lo podríamos colorear, pero es poco específica. Es muy sensible, pero es muy poco específica. Y después tenemos también técnicas con anticuerpos, inmunofluorescencias indirectas. Entonces, durante nuestro trabajo, la especialidad de lo que hicimos, nos propusimos, el doc Warman me propuso que estandaricemos técnica de diagnóstico, porque al estar en el hospital Rawson, nosotros tenemos un gran caudal de muestra de materia fecal de pacientes que cumplían con los criterios de inclusión para sospechar una microsporidiosis. Ese paciente con enfermos por HIV, con recuento de CD4 bajo, con diarrea sin diagnóstico, diarreas crónicas y sin una asociación etiológica, no le encontramos bacterias, no le encontramos otros enteros parásitos ni virus. Entonces, él me sugirió que se nos podían estar escapando estas enfermedades. Entonces, me propuso que estandarizamos las técnicas, por lo menos las de coloración. Y bueno, como trabajo propusimos estandarizar justamente esas técnicas de coloración y además nos aventuramos a hacer biología molecular, que es lo que hice en colaboración con la facultad y que obtuve una beca BITS, de CECI, para hacerlo. Bueno, capaz que no sirve tanto hablar cómo fueron las experimentaciones, pero sí recalcar que nosotros obtuvimos un control positivo porque al nadie diagnosticarlo en Córdoba y solamente en Buenos Aires fue bastante difícil encontrar un control positivo fidedigno y nos donaron desde el Hospital Garrahan una muestra diagnosticada por el CDC con enterosituación de la náusea. Esa fue nuestra muestra como de oro para procesar y para establecer, para estandarizar todas las técnicas. Después usamos muestras de Rawson, muestras de stock de Rawson que tenemos guardadas como muestras de problemas y también como controles negativos. Y también usamos suspensiones de cándida para estandarizar las extracciones de ADN o las coloraciones o como les mostraba hace un rato la técnica de coloración de calcoflúor, colorea toda la quitina, entonces las cándidas tienen quitina también. Bueno, usamos como control positivo de algunas técnicas. Y les paso a mostrar directamente los resultados. En estas fotos, esta es la coloración tricrómica y como yo les dije, ves, estas micropodridas miden una micra por 0,5. Son muy chiquitas y difíciles. Realmente a mí me costó bastante hacer el ojo para decir, bueno, podría llegar a ser. Esta es la muestra positiva. Generalmente están así como en acúmulos, pero es difícil ver estas líneas ecuatoriales. Incluso nosotros cuando le hacemos zoom se quedan pixeleadas. Esta muestra es la muestra del CDC, nosotros lo coloreamos y se las enviamos a ellos sin decirles que era una muestra que ellos habían diagnosticado. Y ellos nos devolvieron, nos dieron una devolución de que muy probablemente eran micropodridas y que había que hacerle biología molecular. Entonces nosotros nos contentamos con esa respuesta para decir, bueno, estandarizamos la... Y con otras cosas, obviamente, ¿no? Este es como el resultado final de que habíamos estandarizado la tricrómica. Después con la coloración de blanco de calcoflúor, usamos acá en la parte derecha otras micropodridas que nos donaron del INTA de Castelar. Se llama Arneodo... No me acuerdo el nombre del doctor Arneodo. Nos facilitó insectos con unas micropodridas grandes de 5 micras que parecen levaduras. Nosotros usamos la coloración de calcoflúor y usamos esas micropodridas como control positivo y nos arrojaban estas fotos que nos hablan y que estaban tomando la coloración. Es como que dimos por estandarizar la técnica. Y acá en la izquierda usamos la muestra esta del CDC y obtuvimos todas estas imágenes chiquitas que, como les digo, son muy sensibles. O sea, tenemos muchas imágenes que son compatibles con micropodridas, pero podrían ser otras cosas. Entonces, en la rutina se usa una combinación de las dos técnicas para tener un diagnóstico un poco más certero, ¿verdad? Acá en esta misma foto también hay una elevadora y podemos ver cómo toman la coloración las estructuras fúngicas, sobre todo. Y por último, lo que hicimos fue hacer una extracción de ADN de la materia fecal y estandarizamos una técnica de biología molecular para la interocitación biogénesis que es una reacción cadena, una Nester-PCR, una PCR enidad que nos facilitó Mónica Santín de Texas, de Estados Unidos. Y bueno, y obtuvimos una banda en el tamaño acorde al que ellos nos decían que teníamos que obtener. Pero aún así, bueno, nosotros no sabíamos si esta banda, esta amplificación era eventualmente micropodridas. Entonces, a esta amplificación la secuenciamos en el laboratorio central con ayuda de Gonzalo Castro que nos facilitó la secuenciación, nos hizo el análisis bioinformático simple de la secuenciación y eso le hicimos un BLAST que es una comparación con una base de datos de ADNs, de distintas, de ADNs incluidas, me estoy complicando, perdón, es como si fuera un google de genómico, de genético, perdón. Entonces lo pusimos ahí en el BLAST y nos salió que tenía mucha homología, 99,69, en una sola base no hacíamos match con un genotipo de enterocitos zombiano que era justamente lo que queríamos amplificar. Entonces ahí nos dimos por contento de que habíamos estandarizado la técnica de PCR. Entonces ese fue el trabajo de especialidad. Lo que surgió a partir de ese trabajo de especialidad es empezar a implementar estas técnicas y mejorar técnicas para hacer epidemiología de microsporidiosis. Esa vendría a ser nuestra meta. Entonces como plan de doctorado la primera parte, el primer objetivo es estandarizar las técnicas de extracción de ADN. Como yo les decía, en la materia fecal es difícil sacar ADN, es difícil sacar ADN incluso de microsporidas por esta característica que tiene de esporas, es difícil romperlas y obtener buen ADN. Entonces como objetivos estandarizar las técnicas de extracción que lo vamos a hacer con una combinación de técnicas físicas con kit de extracción de ADN de la marca Kia Gen, que es muy recomendable, encontramos que era muy recomendable, después estandarizar las técnicas de PCR que nos faltan de las otras especies de microsporidias y del mismo enterocitosombianosis, como que tenemos que todavía seguir puliendo las técnicas para aplicarlas en diagnóstico. Es como que en investigación vos podés ser menos cauteloso quizá que cuando vas a hacer diagnóstico en pacientes. Bueno, esos son los primeros que queremos usar, son detalles. Y después de eso, una vez que tengamos todo estandarizado, tanto la extracción como el diagnóstico, es establecer epidemiología y epidemiología molecular también. O sea, establecer qué genotipos de los pacientes que diagnosticamos positivos, qué genotipos vamos a obtener de esas microsporidias, porque a partir de los genotipos uno puede hacer relaciones con las fuentes de infección. Entonces nosotros podemos establecer si vienen de una fuente específica, de animales específicos, si sonóticos, del agua, de distinto, podemos hacer como un camino, una búsqueda de la fuente de infección, siendo la pregunta. En una segunda parte, y ya para finalizar, lo que tenemos pensado es, una vez que tengamos este ADN de las materias fecales, es establecer, hacer secuenciamiento masivo, que es, el secuenciamiento masivo no sé si todos conocen, es elegir ciertos genes, ciertos genes de, me estoy complicando, ciertos genes de microorganismos y amplificarlos masivamente. Entonces, lo que queremos establecer o lo que queremos indagar y encontrar relaciones es si las muestras de los pacientes que estamos analizando de los VIH tienen diferencias en las cantidades y en las cualidades de sus microorganismos intestinales. ¿Y por qué queremos ver esto? Aparentemente, los, esto se llama microbiota, microbiota, ya lo habrán escuchado. Los cambios de la microbiota, de los microorganismos que hay en el intestino, está relacionado con una alteración de la inmunología de las personas. ¿Ves? Estos cambios pueden ser por distintas cosas, por medicamentos, por enfermedades, por una carga genética que tengas, por distintos por distintos mecanismos puede cambiar esta fauna, esta flora, perdón, intestinal. Y esto está relacionado con problemas inmunológicos, generalmente con inflamaciones persistentes, inflamaciones crónicas. La microbiota se ha estudiado sobre todo en bacterias, en los organismos prokaryotas del intestino. Entonces, también se está observando que la participación, hay una participación eucariota en esta disbiosis y en estos procesos inflamatorios derivados de esta disbiosis. Y también se ha visto que los pacientes HIV cuando cursan en su enfermedad presentan una disbiosis. Hay un cambio en su microbiota, tanto en su microbiota bacteriana como en su microbiota eucariota, que incluye los parásitos y los hongos. Entonces, nosotros queremos, si nos da el tiempo de la beca, porque es un estudio, esa sería otra tesis quizá, pero si nos dan los tiempos es hacer estudios de los organismos eucariotas de estas muestras que vamos a estar analizando e intentar establecer o lograr relaciones con sus patologías inmunológicas. Y sería eso nomás. Gracias. Gracias por ver el video.